Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amarrates tú. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amarrates tú. Tu madre cuando te parió y te quitó el mundo, corazón, ella no te dio para amarse tú. Tu madre cuando te quitó el mundo, corazón, ella no te dio para amarse tú. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amarrates tú. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amarrates tú. Adiós, adiós. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amarrates tú. Adiós, adiós.